Contrata el PRI a mercenarios de otros estados para comprar el voto, denuncia Arturo Núñez. Centla, Tabasco, 21 de junio. Mercenarios de otros estados del país, contratados por el PRI, se encuentran por toda la entidad operando la compra del voto y para lo cual cargan mucho dinero, denunció aquí el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Aseguró que su estructura electoral le reportó la presencia de individuos con aspecto de fuereños en la región de Los Ríos para operar la compra del voto, lo cual resulta muy preocupante y grave, porque de antemano se quiere violentar la voluntad popular que mayoritariamente se está expresando a su favor. Me hablaron de Balancán para informarme que llegó gente de fuera del estado con mucho dinero, es gente traída de otros lugares, mercenarios que se dedican a la compra del voto, dijo Arturo Núñez. El candidato de las izquierdas dijo que es muy preocupante el manejo escandaloso que están haciendo el gobierno estatal y su partido, el PRI, con la compra del sufragio y la autoridad electoral local se hace de la vista gorda y permite todas estas ilegalidades, por lo que es evidente que se trata de una elección de estado. Indicó que como saben que van a perder las elecciones del primero de julio, están preparándose para reventar el proceso electoral, por lo que alertó a los ciudadanos para que denuncien estas irregularidades y no se dejen convencer por estos mercenarios que compran su voto. Arturo Núñez aseveró que estos sujetos no solo están operando en regiones apartadas sino en todo el estado. Tengo información de los preparativos que están haciendo y hay que alertar de esto a la población, dijo el abanderado de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Insistió en su llamado a los tabasqueños para que no vendan su voto ni se dejen engañar con promesas mentirosas como las que viene haciendo su contrincante del PRI con la tarjeta La Choca. No tiene el respaldo de los ciudadanos y sabe que va a perder, por eso están intentando comprar el voto, principalmente en las regiones apartadas del estado, agregó el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco.